Yo ahora mismo tengo una vocación que sé que va a ser para siempre y que este campus me ha despertado. Cuando sea mayor, la verdad es que me gustaría mucho ser escritora. Todas las clases nos han servido de muchísima ayuda a ser autocríticos y a corregir nuestros errores. Creo que he mejorado un montón en cuanto a la escritura. Me ha aportado un montón de ideas nuevas que estoy deseando escribir. En el futuro, yo espero poder ser escritora porque es lo que más me gusta hacer, con lo que más el tiempo se me pasa volando, con lo que más me divierto. Yo espero poder ser escritora y lo intentaré con todas mis fuerzas. Esta experiencia se me ha grabado a fuego en el corazón y será imposible de olvidar.